Hola, qué tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, nos encontramos con una figura del canto de nuestra música llenata, el conocidísimo e internacional Jorge Celedón, conocido por supuesto en los medios radiales, en los medios televisivos de la internet, como Jorgito Celedón, qué alegría saludarlo, bienvenido al canal de OZ Producciones. Un placer estar con OZ Producciones y bueno, aquí con nuestra más reciente producción que se llama Pues Ni un Paso Atrás y de la que se desprende una canción que está sonando mucho, sobre todo pues viene con fuerza desde la costa y se llama Me Gusta Mucho, que es de la autoridad de Sergio Luis Rodríguez, que es el que me acompaña hoy en día en el acordeón. Qué bueno, ¿un álbum completo o solamente esa canción? No, un álbum completo, ya ahí salió Goza, Ni un Paso Atrás, que es en aire de son, trae los cuatro aires que es importante y está nominado a los Latin Grammy o como cumbia vallenato. Qué bueno retomar los cuatro aires de nuestro folclor vallenato porque pues solamente a veces se inclinan mucho por el paseo y el merengue, ¿no? El paseo sí porque ha sido pues el más comercial, no se puede negar, pero no podemos olvidarnos por eso de que hay varios aires en los que podemos proponer, puede decir algo en puya, si quiere decir algo cantando, dígalo en son, en merengue, igual en paseo, pero hay cuatro aires y eso a veces se nos olvida cuando estamos seleccionando las canciones. Qué bueno, ¿de este álbum entonces cuántas canciones ya han lanzado? Ya van de, arrancamos el año pasado con Goza, que fue una canción que estuvo en vallenato en el primer lugar, después de Un Paso Atrás también ocupamos el primer lugar y ya esta también viene con todo. Qué bueno, ¿ya cuántos álbumes? Vallenato, ¿no? No sé cuántos van, pero van bastante. Se pierde la cuenta de tanto cantar, ¿no? Yo no soy malo para los números, yo no me acuerdo en qué año gané Tales o en qué año se me olvidó tal canción esa. Pero si lo que tiene que recordar son que las cinco canciones más reconocidas de Jorge Celedona en Colombia y seguramente otros éxitos a nivel internacional, porque muchas veces lo que no suena en Colombia suena en otro lado del mundo. Bueno, gracias a Dios, mira que hemos coincidido con eso, hemos tratado de unificar y lo hemos logrado. Por ejemplo, Esta Vida es un éxito donde Pisceso pues siempre lo reconocen, hay hombre, cuatro rosas, son canciones que donde las cantemos pues las conocen. Gracias a Dios tenemos varias canciones así y que bueno, en Colombia pues el catálogo es mucho más largo también. Es cierto, ese video que usted hizo de un superconcierto en el Parque Simón Bolívar, lleno, absoluto, lo volverá a repetir y qué bueno volverlo como a editar en video, ¿no? Claro que sí, mira que fue, creo que en Vallenato fue el primer DVD que se sacó, que se publicó y ya estamos en deuda de hacerlo, en cualquier momento lo vamos a proponer y ahí vamos a ver qué. Pero sí, claro que sí, fue con un grupo de cuerdas grandes que les sean sinfónicos. Sí, sí, sí. De hecho pues aprovechamos eso y lo mostramos así en Miami, en Madrid, en muchos países, en Venezuela también tuvimos en Ecuador canciertos así como un grupo de cuerdas y lo hicimos ahorita en Monterrey también, 15 mil personas fueron y se de alto turmequé como dicen. No, claro que sí, que representando a nuestro país, poniendo en alto el tricolor nuestro. Y vistiendo el Vallenato de otra manera sin que pierda su esencia. Muy cierto. A nivel internacional, ¿cuál es la canción que más le piden? Varias, gracias a Dios son varias, Tavida, Cuatro Rosas y Ayomes son las que más piden, pero igual todas tienen, no podrán separarnos, también la piden mucho. ¿Hace cuánto no va La Madre Patria? A La Madre Patria fui no hace mucho, todos los años hacemos una gira para allá y ya la hicimos. Qué bueno. ¿Y en Colombia tiene alguna correría importante o solamente para presentar el disco? Este fin de semana tenemos tres presentaciones, que son una en Antioquia, acabamos de llegar de Pereira con Ana Gabriel, hicimos un gran concierto. El otro fin de semana estaremos en Canadá, con dos conciertos. Todos los fines de semana, gracias a Dios, hay trabajo hasta el año entrante. De ahí pues estaremos con lo del Latin Grammy, que es ahorita el 16 de noviembre. De los latins salimos para Argentina y para Paraguay, son los países que vamos a estar visitando y regresamos a Ecuador. Claro que sí. ¿Cómo sortea el clima en los viajes internacionales y la comida y la estadía, hotelería? Pues el clima hay que tratar de tomar mucha defensa para que no le llegue tanta gripe a uno, porque sí le da duro a uno, pero igual de eso se trata. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho amor. La gente le hace olvidar a uno si tiene dolor de cabeza, si viene cansado. Esto lo disfrutamos. Qué bueno. ¿Cuántos premios ha logrado en esta larga carrera musical? Lo importante es el cariño de la gente que nos mantiene todos los fines de semana en presentaciones. Pero igual ya tenemos tres Latin Grammy nuevamente nominados. Tengo mucho, mucho reconocimiento, premios nacionales, internacionales, condecoraciones de muchas ciudades, de Miami, de muchas. Fuera de Colombia, en Venezuela tengo muchas condecoraciones también. He ganado los premios más importantes de Venezuela también. Usted es uno de los pocos artistas que se ha tenido el matrimonio musical con pocos acordeoneros. En el caso de Jimmy Zambrano y Sergio Luis, ¿o ha habido otros que se han escapado? Bueno, mira, estuvo Tavo García, que fue el último Grammy que me gané, me lo gané con Tavo García. Sí, pero en sí, sí, corta, porque estuvo Tavo, Sergio, Jimmy y listo. ¿La familiaridad con Jimmy sigue aún? Sí, claro que sí, mira, él acaba de sacar una canción con Feyo Zabaleta, con el hijo de ese gran maestro Beto Zabaleta. Creo que van a tener mucho éxito, pienso, y espero eso, porque espero cosas buenas de Jimmy siempre donde esté y con el que esté, porque es un gran acordeonista al que le devolvió tanto, ¿no? Y espero que le vaya bien con este lanzamiento que está haciendo ahorita. Ahorita está lanzando una canción con Sergio, creo que sí, con Feyo Zabaleta, creo que se llama Ya viene el viernes, si no estoy mal, algo así. Pero la recomiendo, muy buena. Claro que sí. ¿Sigue conservando el mismo estilo musical Jorge Celedón o le hace algunas variantes con instrumentos nuevos? De hecho, por eso se da pues de renovar mucho, buscando nuevos sonidos y nuevas cosas y cambiando mucho también el escenario, porque hay que cambiar no solamente lo que grabamos, sino lo que presentamos, cómo lo presentamos. Pero sin hacer mucha fusión tampoco, ¿cierto? Me invitan a hacer mucha fusión. Mira, yo hago la versión mía vallenato, mi trabajo vallenato, de ahí ya si decidimos hacer una versión de salsa, una versión buscando más audiencias, más cosas, es muy diferente. Pero yo sigo siempre grabando lo mío. Si de ahí pues le hacemos versiones para llegar más lejos, que me pidieron una, por ejemplo, en versión bachata, una canción en Mega Nueva York, por ejemplo, se le hace, se le tiene una manera de entrar, pero igual yo hago mi vallenato. Eso es cierto. De ahí sí, y de hecho me invitaron a cantar música urbana también, con Raycon va a salir una canción, pero para su disco, ¿no? Ajá. Hay que tener en cuenta que no les dé miedo también invitar a uno para hacer otras cosas. Eso es cierto. Ornito, pues muchas gracias, queríamos llamarlo aquí a OZ Producciones para hacerle un reconocimiento para nuestro público internacional, que también nos ven a través del canal de YouTube, y desearle muchos éxitos y que siga obteniendo muchos premios, y gracias por hacer quedar muy bien a nuestra Colombia a nivel internacional. Los músicos, los deportistas, siempre lo digo, nos hacen quedar muy bien. Sí, mira, ahorita lo de la Selección, mi abrazo de agradecimiento para todos los jugadores de la Selección Colombia, al público que los apoyó, tuvieron sus tropezones, como todo, la eliminatoria no estuvo fácil, ni será fácil, y gracias a Dios sacaron eso adelante, y vamos a estar, pues, en el Mundial, si Dios lo permite. Bendito Dios. Y se despide, Jorge Celedón, de aquella canción tan linda que le dedicó a la Selección Colombia a tronar. No, pues mira, que tuvimos una canción que fue para el Mundial Sub-20, también estuvimos cerca de eso, pero igual la gente siempre va a recordar. Saludos de Colombia a todo el mundo, con esta canción que nace de corazón, perdónen si con mi canto les interrumpo, les pido tres minuticos de su atención, que Dios los bendiga, soy Jorge Celedón, un abrazo para todos. Mucho éxito, Jorge, felicidades. Es Jorge Celedón con nosotros aquí, en los especiales del canal de OZ Producciones. Con la cámara, con el apoyo del chiqui, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.